Hola amigos de Hora Tabasco, yo soy Fanny Mayo y en esta cápsula les voy a enseñar a realizar esta súper bonita cajita que es un regalito ideal para estas fiestas navideñas. Lo primero que necesitamos para realizar nuestros proyectos son los siguientes materiales. Yo voy a utilizar un pegamento blanco, un hilo decorado, tengo aquí varias decoraciones ya recortadas y voy a usar esta maravillosa tabla que se llama tabla de dobleces pero si no la tienes en casa no te preocupes puedes ir haciendo las medidas con la regla y doblándola con los dedos sin problemas. Tijeras, algunas pegatinas y por supuesto papeles decorados. Lo primero que voy a hacer es tomar una hoja de papel decorado, yo elegí esta y bueno viene decorada de ambas partes que nos va a servir para realizar la bolsita en donde vamos a poner un regalito. Yo voy a cortar esta hoja que me quede aproximadamente de 30 por 20 centímetros. Lo siguiente que voy a hacer es con este huesito marcar cada 6 centímetros para hacer la base de la bolsita, entonces bueno voy a marcar aquí 6 centímetros, tú lo puedes ir marcando con una regla y cada 6 centímetros vas haciendo un doblez para que vayamos haciendo como un cubo. Tiene que quedar así, tú la puedes ir doblando o marcando con tu regla y un lápiz y esto es lo que me tiene que ir quedando para que me quede una parte así. Entonces ya que tengo esto, voy a hacer, en este caso yo el papel lo voy a girar de esta manera para que los muñequitos no me queden de cabeza, entonces solo lo voy a girar de esta manera y otra vez voy a doblar a 6 centímetros y voy a hacer el doblez para que me quede así. Entonces ya tengo las pestañas y toda la parte superior de la bolsita en donde voy a meter mi regalito. Voy a tomar mis tijeras y voy a ir cortando muy cuidadosamente de no topar hasta donde va el doblez. La última pestaña que me sobra, ¿cómo te das cuenta cuál te sobra? Cuando hagas esta parte del armado, así. Entonces esta última pestaña la puedo cortar. Igual, siguiendo la misma línea que marcaste ya sea con tu lápiz o con tu tabla de dobleces o con lo que hayas hecho la marca. Y esto lo voy a pegar ahora con mi pegamento para que me quede así. Y bueno, ahorita lo voy a pegar. Y bueno, queda de esta forma la bolsita. Esta, para que sea una bolsita, nos falta el plaza. Entonces nosotros podemos usar la parte que nos queda del papel o puedes usar otro papel si tú quieres. Y solo cortamos una tira de aproximadamente unos 3 centímetros. Y esta tira, que ya me quedó así, únicamente la voy a voltear para usar la otra textura y la voy a pegar por dentro de esta bolsita. Así. Y ya solamente le calculo que me quede bien la parte de laza. Si tienes un papel decorado súper lindo como este, no necesitas a lo mejor ponerle más pegatinas. Yo en este caso solo voy a tomar una de estas, que ya vienen listas solo para pegar. Y le voy a pegar por aquí. Y bueno, así nos quedó la cajita para los regalitos en el que pueden meter, ya sea algún detallito de joyería, chocolatitos, gomitas, etcétera.